Está bien. Bueno, va a quitar el cumple de instituto. Sí señor, el cumple de la gloria desde acá. Aplauso, mantén en largo para una de las grandes instituciones que tiene el deporte y no solamente el fútbol de la República Argentina. Feliz cumpleaños para la gente del instituto. La celebración, los festejos comenzaron anoche. Se juntaron ahí en el club, en el gimnasio Ángel Sandrín. Fue presentado el plantel que dirige el señor Delfino y también el plantel del básquetbol que va a afrontar la próxima competencia de la Liga Nacional de Básquetbol en Primera División. La única mancha que tuvo los festejos de este cumpleaños número 98 de la gloria, que reitero que los pases que sean muy felices en el campo institucional porque está en un periodo de recuperación desde el punto de vista económico y financiero. Está en convocatoria de acreedores y desde el punto de vista deportivo. Ojalá que lo pueda lograr dentro de la cancha y que el instituto también sea pronto de Primera División. En el básquetbol es de Primera felizmente para su gente. La única mancha la dio el señor Iván Delfino que es el técnico de la Primera División del plantel de la gloria que el sábado a la mañana, se ve que el viernes de la noche se juntó a comer un asadito, tomó algún minito, qué sé yo y con sus colaboradores decidió que el sábado a la mañana, muy tempranito cuando el instituto jugaba un amistoso frente a Argentino Peñarol decidió que no entren los periodistas. Ah, está bien. Entonces, todos los chicos que fueron, incluidos nuestros compañeros de acá, del canal de Motoproducciones, los chicos de Canal 10, todos los chicos que van, que no deben ser más de 6 o 7, los cámaras, los chicos de los medios televisivos, no pudieron ingresar a las cámaras para filmar un entrenamiento. Una decisión muy descomedida del entrenador y respetuosa, ninguneando el trabajo de los chicos de prensa no fue absolutamente informada de ninguna manera por la Secretaría de Prensa del Instituto vino una chica, dijo, chicos, no pueden entrar a las cámaras. Había una cámara de Canal 10 que fue sacada por la policía para ver un entrenamiento de instituto con Peñarol. Pero yo me imagino que a este muchacho, si le va bien, y llega a ser técnico del señor de Boca, o de algún equipo, digamos, del Manchester, ¿qué va a hacer? O cuando juegue con instituto un partido importante frente a Chacarita en la B Nacional, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir entrenando a donde? ¿A Ushuaia? Y sí. Para que los periodistas no vean la práctica. Yo creo que sí. Digo, ¿estará por implementar alguna táctica innovadora? Y bueno, esto se va a ver en el primer partido. Que no quieren que se la copien. Bueno, esa es la única mancha que ha tenido en estos festejos 98 la gente del Instituto Atlético de Centro de Córdoba. Ojalá que esta actitud del técnico, que no es el dueño del instituto, es un empleo del club, no se repita y le permite a la prensa trabajar en paz, trabajar con facilidades y trabajar en tranquilidad para lo que resta de la temporada. Bueno, muy bien, gracias.